Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana y te damos gracias por recordarnos quién es nuestro castillo fuerte Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación No hay lugar como Tú, no hay persona como Tú No hay promesas como las Tuyas No hay gracia como la que ha llegado hasta nosotros No hay poder como el que hemos experimentado en la persona de Jesús Nosotros te pedimos que en esta mañana Tú seas con nosotros de manera especial por medio de Tu Palabra Que Tú nos recuerdes que las verdades que hoy atesoramos y que tan fácilmente recordamos o estudiamos costaron mucho esfuerzo, mucho sudor y en algunos casos mucha sangre a mucha gente Que Tú no nos permita dar por sentado lo que tenemos en nuestras manos Es un gran tesoro Comprado primero a precio de sangre en la cruz y luego pasado por generaciones a través de precios que otros pagaron mientras compartían los padecimientos de Cristo para la gloria de Tu Hijo en quien nosotros oramos esta mañana Amén 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 Hermanos, bendiciones y gracias por tenernos aquí en esta mañana Es nuestra primera ocasión en España no solamente en Barcelona pero en toda España no habíamos estado y ciertamente había sido quizás como lo pensó Pablo en cierta manera aunque obviamente no me estoy comparando con él pero el deseo de llegar hasta España que él expresa en la Carta a los Romanos era un deseo también de nuestro corazón y poder estar aquí por varios días y compartir con ustedes la palabra compartir el caminar cristiano ver lo que Dios está haciendo como decía Carlos Contreras pastor de Juárez y de la misma manera que él traía saludo de su iglesia yo le traigo saludo de parte de nuestra iglesia de nuestro ministerio de integridad y saludría mucha gente ha estado orando por este viaje ha estado orando aún durante el día de hoy para que nuestra estancia aquí sea de bendición no solamente para ustedes sino también para nosotros porque hay una gran realidad y es que cuando vamos a ministrar nosotros muchas veces somos más ministrados que lo que pudiésemos ministrar porque eso es como obra del Espíritu de Dios de manera que gracias por ministrarnos durante estos días gracias a David por prestarnos el púlpito de tu iglesia de su iglesia para poder compartir la palabra de Dios y yo estaba ahí sentado mi esposa es testigo y estaba todavía tribulando entre un mensaje y otro que yo quería compartir en esta mañana pero mientras cantábamos uno de los signos recordaba la vida de Lutero y yo pensé que quizás ese himno fue un recordatorio y una señal para mí por lo menos de la dirección a la que yo quería irme en la mañana de hoy de forma tal que yo quisiera recordar un poco la reforma pasada para luego entonces pensar en lo que nosotros necesitamos hoy también porque sin lugar a duda nosotros estamos en necesidad de una gran reforma en medio de la iglesia evangélica pero la reforma de hoy en día no es de la iglesia católica es de la iglesia evangélica la necesidad y nosotros necesitamos recordar eso el 31 de octubre pasado hace apenas unos días nosotros celebramos el 498 aniversario de la reforma y en apenas dos años estaremos celebrando el 500 aniversario de la reforma y para nosotros no sé en España pero en Latinoamérica o para algunos de nosotros eso es de de gran aliento y entusiasmo y la razón es que nosotros vemos a Dios comenzar a hacer algo que en Latinoamérica por lo menos nunca había ocurrido 500 años después de la reforma el movimiento nunca había llegado a Latinoamérica eso no dice que no hubiese iglesias reformadas en Latinoamérica pero la reforma no fue simplemente un movimiento de plantación de algunas iglesias con una nueva forma de ver la palabra de Dios la reforma fue todo un movimiento que se dio dentro de un ámbito religioso pero que afectó toda una cosmovisión de naciones que cambió el curso de la civilización como ningún otro movimiento no ha habido ningún otro movimiento más transformador que lo que la reforma produjo en Europa y en lo que es hoy Norteamérica y sin embargo cinco siglos después dicho movimiento como lo experimentaron dichas naciones no ha llegado a nuestro continente a Latinoamérica ciertamente una de las cosas que la reforma hizo fue tomar al hombre quitarlo del centro y colocar a Dios en el trono donde a él le correspondía estar y cuando la palabra de Dios comenzó a ser predicada con Dios en el centro sentado en su trono y los creyentes comenzaron a ser orientados a vivir para la gloria de Dios no solamente cambiaron las iglesias sino que cambiaron las naciones donde dichas iglesias fueron plantadas y una de las cosas que ha ocurrido por lo menos en Latinoamérica es que las iglesias han vivido una fe tan personalizada tan privada que el efecto no ha pasado de las cuatro paredes de la mayoría de las iglesias de nuestras naciones en Latinoamérica dicen ser hoy más evangélicas y sin embargo son más corruptas donde hay más drogadicción donde hay más violaciones donde hay más robo más crímenes y decimos cuál es el efecto de unas de naciones que están cada vez siendo más evangelizadas cuando la sociedad está siendo cada vez mucho más secularizada y eso es un indicio de que nosotros estamos en necesidad de una nueva reforma en la época de Lutero la controversia el centro de la controversia estaba alrededor de la doctrina de la justificación cómo son los pecados perdonados y cómo es el impío perdonado y cómo se alcanza la salvación y alrededor de eso había mucho abuso del poder eclesiástico y había mucha corrupción también del poder eclesiástico anterior a Lutero se habían denunciado los abusos se habían denunciado la corrupción moral Sabanarola lo hizo en la catedral de Milán por siete años años antes de Lutero pero en términos de lo que era la pureza doctrinal nadie lo hizo como Lutero hasta ese momento pero hoy en día en lo que es el movimiento evangélico en los cinco continentes hay otra controversia que pone en tela de juicio también de otra manera lo que es la esencia del evangelio pero en esta ocasión no es tanto la doctrina de la justificación aunque está implicada en ello pero es el llamado evangelio de la prosperidad yo no he visto ninguna en la historia incluso yo no he visto ningún movimiento apóstata tan extendido como este movimiento porque es un movimiento que ha afectado los cinco continentes y está prácticamente en todas las denominaciones y alrededor de ese movimiento entonces hay también un abuso del poder eclesiástico en medio de lo que son los el movimiento de señales y prodigios y apóstoles que ofrecen cobertura que si te va de mi cobertura te queda desprotegido y no tienes a nadie quien pueda darte dicha protección junto con eso hay estilos de vida de líderes de evangélicos que han puesto en cuestionamiento verdaderamente de qué es que trata el evangelio hay una mundanalidad que ha sido denunciada aún por el mismo mundo hay una mundanalidad que ha sido estudiada incluso dentro de la iglesia y hay una ausencia de la mente evangélica dentro del pueblo evangélico hay una dicotomía entre lo que es el amén de los domingos y luego la vivencia del lunes a sábado y eso ha sido mencionado por múltiples personas nosotros pensamos un poco cómo comenzó la revolución de Martín Lutero de esa misma manera necesitamos pensar cómo debe comenzar nuestra revolución Martín Lutero comienza y una de las canciones que cantamos nos recordó algo de eso Martín Lutero comienza un día cuando regresaba a su casa y de repente se encuentra en medio de una tempestad él es tumbado al piso por lo que aparentemente fue un rayo y en medio de esta paranoia con la que Lutero vivía él grita y dice Santa Ana sálvame me convertiré en monje dice la tradición la tradición Martín Lutero entra al monasterio con la esperanza primero para cumplir un voto que él había hecho y con la esperanza de encontrar descanso para su alma que no había podido encontrar hasta ese momento en una ocasión alguien le preguntó Lutero tú amas a Dios y Lutero respondió amo a Dios a veces yo le odio Lutero no podía encontrar paz entre el estado de pecaminosidad en la que él sabía que estaba y el estado de santidad del ser Dios del ser de Dios y entre esa lucha él vivió y no sabía cómo encontrar la paz y Lutero comienza a estudiar para dentro del monasterio y él es ordenado dos años después en el 5 él entra a 1505 dos años después es ordenado como sacerdote él celebra su primera misa su padre asistió a su primera misa y fue realmente una vergüenza para su padre cuando Lutero le tocó servir la comunión y de repente él entiende que tiene en sus manos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y Lutero se frizó y su padre quedó muy avergonzado ese día Lutero permanece en el monasterio en 1509 él recibe lo que sería como una licenciatura en teología pero entre 1505 y 1510 Lutero no puede encontrar paz para su alma Lutero se confesaba esas dos y tres horas diarias y entraba al confesionario y se paraba del confesionario y daba la espalda y daba un par de pasos y se devolvía ese padre perdón se me quedó un pecado sin confesar se devolvía a volver al confesionario su supervisor le recomendó que pudiera estudiar y eventualmente enseñar algunos de los libros de la Biblia y ese fue su error es ahí donde comienza el problema porque su supervisor lo dirigió a la fuente de la verdad en 1510 Lutero va a Roma y Lutero pensaba que Roma era como la Jerusalén que él había concebido en su mente y desde lejos cuando vio a Roma le dice salve Roma y cuando él llega a Roma y se encuentra con la corrupción del clero y él comienza a celebrar misas en Roma y su supervisor le decía pasa pasa rápido rápido Lutero porque Lutero toma demasiado tiempo en celebrar las misas y Lutero regresa a Wittenberg completamente desilusionado de lo que él pensaba iba a ser su viaje a Roma en 1512 Lutero obtiene un doctorado en teología en 1513 Lutero comienza a enseñar el libro de los salmos y cuando llega al salmo 22 él se encuentra con el versículo 1 donde aparece la profecía de Cristo diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Lutero comienza a ver algo que él no había visto y es que ahora hay alguien ahí en el salmo que está gritando por misericordia como él estaba gritando por misericordia dos años después 1515 Lutero comienza a enseñar la cátedra de romanos y ese fue el grave problema de su supervisor cuando lo puso a enseñar romanos su supervisor le dijo estudia romano quizás romano te pueda ayudar y romano lo ayudó pero complicó la iglesia porque Lutero se encuentra finalmente con romanos 1 17 que el justo por la fe vivirá la palabra está haciendo algo en la vida de Lutero la palabra está abriendo sus ojos está disipando la oscuridad la luz está llegando y como diríamos en Santo Domingo para rematar las cosas en 1516 Lutero comienza a estudiar y enseñar el libro de Gálatas de todos los libros el libro de Gálatas para el próximo año Lutero comienza a defender una teología que él ha descubierto en la palabra y entonces estudia y enseña el libro de Hebreos 1517 Hebreos es como la copa o la gota que rebosó el vaso porque es justamente en el libro de Hebreos donde tú puedes ver el paso del antiguo pacto al nuevo pacto de lo que era el sacerdote anterior a lo que es el sumo sacerdote en Cristo es justamente el libro de Hebreos que nos deja ver como Jesús es un mejor mediador que Aarón es un mejor profeta que Moisés es superior a todos los ángeles Jesús es el supremo entre todos y Martín Lutero clava finalmente en 1517 el 31 de octubre su 95 tesis irritado por las ventas de las indulgencias Tetzel había llegado no había podido llegar hasta donde él estaba pero había llegado hasta territorio muy cercano y gente de su parroquia estaba cruzando la línea fronteriza y estaba ya donde Tetzel estaba vendiendo el perdón de pecado por dinero y donde se decía que incluso si tú dejabas caer dinero en ese recipiente metálico que él tenía antes de que la moneda sonara había un alma que salía del purgatorio Lutero clavó las tesis no con la intención de dividir la iglesia Lutero clavó las tesis con la única intención de que la iglesia revisara lo que creía y hace apenas una semana antes de venir para acá unos días antes de venir para acá yo estuve hablando de la universidad evangélica nacional evangélica de santo domingo en la ciudad de santiago y yo hice un ejercicio con ellos y le di cinco tesis que debíamos clavar hoy con la intención de que para 2017 pudiéramos escribir 95 tesis para la iglesia de hoy yo no tengo el tiempo para hacer eso hoy pero eso es como Lutero comienza y en el 18 Lutero entonces tiene un debate en Heidelberg en defensa de su teología básicamente entre su propia gente del monasterio en 1519 Lutero finalmente entiende que la justicia de Dios de que habla la palabra el carácter santo justo de Dios es algo que el pecador obtiene de manera pasiva que no es algo que él se gana que no es algo como Roma decía que tú tratas de vivir justamente Lutero trató de hacer eso se fue al monasterio para alejarse del pecado pero Lutero en ese momento cuando hizo eso no entendía que él no había hecho absolutamente nada porque él se llevó consigo su peor enemigo y es su propio corazón por eso los monasterios nunca funcionaron porque mi peor enemigo no está fuera de mí está dentro de mí Lutero entra al monasterio con su peor enemigo y su peor enemigo lo siguió persiguiendo él mismo pero cuando Lutero entiende que la justicia de Dios es algo que Dios da al pecador por gracia a través de la fe y que es un acto pasivo de Dios que cubre al pecador lo declara justo sin serlo Lutero declara que fue como si él hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas verdad del cielo que se hubiesen abierto de par en par y lo hubiesen invitado a entrar Lutero desarrolla ahora una pasión por querer que otros conozcan esa verdad que otros puedan salir de la esclavitud en medio de la cual él vivió y en julio del 1519 él debate con John Eck donde Lutero hace lo imperdonable él cuestiona la autoridad suprema de los papas los príncipes y los concilios 1520 Lutero se entera de una bula papal que lo invitaba a a retractarse en 60 días o a ser excomulgado Lutero coge la bula y la quema algo que fue un desafío a todo el poderío político y religioso de aquel entonces Lutero es citado 1521 a la dieta de Worms que era una reunión una asamblea de príncipes donde iban a asistir a autoridades esclesiásticas y Lutero entonces va allí el 17 de abril donde a Lutero se le pide o se le pregunta que si él se retracta primero le preguntan si esos escritos que están al lado suyos y eran de su autoría y él responde después de pensarlo que sí le preguntan que si él se retracta y Lutero pide que le den 24 horas más próximo día jueves 18 de 1517 Lutero regresa y Lutero ofrece una defensa en alemán que no satisfizo a su interlocutor quien le pide que haga la defensa ahora en latín y se le pide que dé una defensa sin reparos y Lutero compareció ante el tribunal y dio una respuesta amplia primero como yo dije en alemán luego en latín su interlocutor dijo literalmente usted no ha respondido a la pregunta que se le presentó ahora a usted se le requiere que dé una respuesta clara y precisa te retractas o no a lo cual Lutero responde ya que su más serena majestad y todos los príncipes requieren una respuesta clara simple y precisa yo le daré una sin cuernos ni dientes a menos que yo esté convencido por el testimonio de las escrituras o por razón clara porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos me veo obligado por las escrituras que yo he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios no puedo y no voy a retractarme en nada ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia que Dios me ayude boom amén te imaginas en frente de todo el poderío europeo de esa ocasión Lutero diciendo el Papa que usted representa yo no confío en él y los concilios que usted ha celebrado yo no confío en ninguno de ellos y esto es escrito que están aquí yo no me puedo retractar porque mi conciencia está atada a la palabra de Dios y como ustedes no me van a ayudar a Dios que me ayude amén y con eso Lutero sale y es secuestrado por sus amigos él no lo sabía pensaba que era un secuestro para matarlo pero sus amigos sabían que lo estaban esperando para lincharlo y por eso lo atraparon si nosotros pensamos entonces en la necesidad de la de reformar la iglesia hoy en día yo creo que eso que Lutero hizo ese día que en esencia era se constituye en el grito de batalla de la reforma sola escritura solamente la palabra ata mi conciencia ese tiene que ser el grito de batalla de la iglesia de hoy en día otra vez yo posteaba recientemente hace unos días justamente el día de la celebración de la reforma que la sola escritura tiene que ser la bisagra sobre la cual la iglesia latinoamericana decía yo tiene que girar para poder ir en la dirección que le toca ir Lutero decía que la doctrina de justificación por fe es el artículo sobre la cual la iglesia se levanta o se cae yo diría hoy que sola escritura es el artículo sobre la cual la iglesia latinoamericana no sé si en España sería igual o se levanta o se cae porque la iglesia ha sido inundada al igual que en el pasado pero de otra forma una gran cantidad de información extra bíblica anti bíblica no bíblica completamente contraria a la revelación de Dios y lo que Roma antes creía y sigue creyendo lo proclamó en el concilio de Trento en el año 1546 lo afirma en su catecismo actual escucha lo que Roma dice la tradición la escritura y el magisterio de la iglesia según el plan prudente de Dios están unidos y ligados de modo que ninguna puede subsistir sin los otros la palabra no puede subsistir dice Roma sin la tradición y sin el magisterio de la iglesia los tres cada uno según su carácter y bajo la unción del único Espíritu Santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas la tradición el magisterio de la iglesia y la escritura contribuyen dice Roma a la salvación de las almas hace unos días atrás alguien vendía en televisión certificado de salvación por dos mil dólares certificado de salvación eso es muy diferente a las indulgencias del pasado y si nosotros tuviéramos que proclamar sola escritura o yo creo que un pasaje que fácilmente usable si se haya ocho veinte a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer si no hablan conforme a la escritura no hay luz en ellos todo lo que hay es oscuridad y ese es la ese es el grito de batalla de la iglesia evangélica hoy en día si el pastor el predicador el expositor de la palabra no habla conforme a la revelación de esta palabra para él no habrá amanecer para su congregación no habrá amanecer para mi vida no habrá amanecer no habrá luz mi mente está llena de oscuridad mis ojos estarán llenos de oscuridad y si la oscuridad que hay en mí o si la luz que hay en mí esta está llena de oscuridad por la tergiversidad de la misma cuán grande es mi oscuridad decía Cristo cuando Lutero hablaba de sola escritura cuando los reformadores hablaban de sola escritura en esencia estaban hablando de que la palabra de Dios es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica no hay otra autoridad por encima de la palabra a la cual yo pueda apelar para poner en tela de juicio la palabra de Dios lo que Dios dice eso es de esa misma manera los reformadores no solamente empuñaron el principio de sola escritura sino que ellos también empuñaron el principio de que solamente la palabra interpreta la palabra los concilios no la interpretan los concilios lo que hacen es ayudarse de la interpretación que el Espíritu Santo trae por medio de la palabra interpretando la palabra y luego entonces tener declaraciones doctrinales de cosas que han sido discutidas a la luz de la palabra que ha ido interpretándose a sí misma y a la luz de la revelación que el Espíritu Santo trae a la mente del hombre la palabra de Dios es la última autoridad no es la única autoridad pero es la última autoridad porque Dios nos manda en su propia palabra como ovejas a sujetarnos a nuestros pastores y maestros de la palabra pero la palabra es la única que ata la conciencia del hombre de manera universal hay cosas que en nuestra iglesia nosotros hacemos que probablemente ustedes hagan diferentes y viceversa eso no ata la conciencia del creyente de manera universal es una forma como nosotros hemos decidido hacer las cosas pero cuando la palabra habla Dios habla y cuando Dios habla eso que él ha dicho ata la conciencia de todo ser humano independientemente de que él la reciba o no por tanto la palabra está por encima de concilios de credo de tradiciones de confesiones de fe ahora el principio de sola escritura en el tiempo de la reforma no fue tanto un argumento en contra de la tradición porque la tradición pudiera estar de acuerdo con la palabra sino que fue un principio más bien en contra de doctrinas no bíblicas de doctrinas extra bíblicas y de doctrinas antibíblicas reconociendo lo que Dios ha dicho en el salmo 138 2 tú has engrandecido o exaltado dependiendo la traducción que usted tenga tu nombre y tu palabra por encima de todo cuando Dios habla en su palabra con Dios revela algo en su palabra acerca de cuán importante es su nombre y su palabra para él él dice por encima de cualquier otra cosa yo he tomado mi palabra y mi nombre y yo los he exaltado por encima de cualquier otra cosa porque mi palabra y mi nombre representan quien yo soy representan mi propia esencia mi palabra es una extensión de mi ser de tal manera que cuando yo hablo acerca de mi palabra yo estoy hablando de aquello que yo soy de aquello que yo pienso de aquello que yo represento y por tanto no hay nada por encima de mi palabra no hay nada por encima de mi nombre mi nombre y mi palabra están o representan mi carácter y mi carácter está por encima de cualquier otra revelación del hombre en el año 1978 el concilio de inerrancia bíblica se reunió en Chicago y esto fue lo que ellos declararon en su artículo número 2 afirmamos que las escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia está subordinada a las escrituras negamos que los credos de las iglesias los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la biblia los credos son importantes las declaraciones de fe son importantes las confesiones de fe son importantes cuando ellas reflejan la verdad de la palabra su autoridad está anclada en la palabra cuando ellas difieren de la palabra han perdido su autoridad y de ahí entonces que los reformadores estuvieron tan claro de qué manera ellos pensaban que la palabra debía ser el ancla del alma de la iglesia a lo largo de los siglos los hombres han tenido dificultad en someterse a la palabra pero como bien decía este autor los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella sino porque ella encuentra faltas en ellos la única razón por la que nosotros rechazamos la palabra no es porque somos tan eruditos que hemos encontrado las faltas que la palabra tiene es porque la palabra es tan extraordinariamente reveladora que revela mis faltas y no me gusta cuando me señalan mis faltas no importa si es Dios quien lo hace es por eso que cuestionamos el veredicto de la palabra pero si la iglesia ha de girar en la dirección de la complacencia de Dios tendrá que hacerlo sobre la bisagra de sola escritura otra vez sola escritura provee el marco entonces de referencia de salvación solo en Cristo de salvación solo por gracia de salvación solamente por la fe y de salvación solamente para la gloria de Dios la reforma hizo muchas cosas pero si hubo algo que la reforma supo hacer fue levantar los ojos del predicador y de aquellos que escucharon la predicación hasta los cielos de tal manera que ahora la vida lucía completamente Dios céntrica donde la gente podía si este es el mundo como ver hacia arriba y luego ver hacia abajo para interpretar el mundo desde la perspectiva de Dios estos son nuestros lentes a través de estos lentes yo veo el mundo hasta que yo no me ponga estos lentes la vida y el mundo luce borroso luce el sinsentido las cosas injustas no tienen no tienen razón de ser hasta que yo no me coloque la palabra de Dios como mis mis lentes y de repente yo adquiera una cosmovisión nueva entonces yo puedo decir oh wow eso es como es oh es que hubo una caída en Génesis 3 esa es la razón oh que estamos en medio de una redención y el plano se ha acabado oh es que yo soy parte de la corrupción de Génesis 3 a nosotros todo nos parece derecho como cuando tú tienes nosotros tenemos una percepción de la vida completamente errada es como cuando tú tomas un lápiz y lo pones dentro de una dentro de un vaso de agua verdad de cristal y lo mira a través del agua y el lápiz te parece torcido si tú no supieras nada de la física y nunca hubieses visto el lápiz fuera del vaso tú hubieses jurado que ese lápiz está torcido cierto y tú hubieses muerto por algo que tú dices pero que yo lo estoy viendo eso está torcido hasta que alguien saca el lápiz y te muestra que realmente está derecho que era tu percepción de la realidad eso es como nosotros vemos la vida completamente torcida porque esa es nuestra percepción de la realidad y el único que ve la vida derecho es Dios y él nos ha dado lentes para poder verla como él la ve por eso es que tenemos que volver a decir con Isaías a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra no hay para ellos amanecer la nueva traducción viviente es una buena traducción en términos de que trata de preservar el contenido pero trata de poner las cosas en palabras como que al hombre de hoy le puedan sonar quizás más entendible y escucha como este versículo de 8-20 de Isaías lo tiene en la nueva traducción viviente busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad wow yo recuerdo parte de mi vida donde yo contradecía su palabra lo que yo no puedo recordarme bien es cuán oscura y densa era mi oscuridad porque como vives en ella piensa que realmente es como el mundo es hasta que la luz vino a mi cuando los reformadores hablaron de sola escritura entonces donde lo apoyaron donde lo encontraron en que pasajes de la biblia porque eso no es algo que ellos se inventan eso no es algo que ellos crean eso es algo que ellos descubran y eso es uno de los principios de los que la verdad es una verdad es absoluta una verdad absoluta no es algo que yo invento creo en un momento es algo que yo descubro y de esa misma manera el principio de sola escritura que es una verdad absoluta es algo que Lutero y otros descubren en un momento dado y nosotros vimos en el antiguo testamento Isaías 8 20 como expresa eso a la ley y al testimonio si no abran conforme a esta palabra pues no hay para ellos amanecer están en oscuridad pero cuando nosotros nos movemos al nuevo testamento nosotros comenzamos a encontrarnos pasajes como este en segunda de pedro 1 20 y 21 pero ante todo saber esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios hay varias cosas que ese solo texto nos enseña número uno no hay ninguna escritura ni en el antiguo testamento ni en el nuevo testamento que sea un asunto de interpretación personal en otras palabras cuando tenemos un estudio bíblico no es correcto decirle fulano que significa ese pasaje para ti y fulano nos da una interpretación y fulano para ti que significa y fulano nos da otra interpretación completamente distinta a esta primera y para ti que significa la otra persona nos da otra idea completamente distinta y al final tenemos que decir hay un problema y es que ninguna escritura es asunto de interpretación personal entonces el pasaje tiene un significado aunque pueda tener múltiples aplicaciones pero el significado es uno que lo da el espíritu de Dios entonces ninguna escritura es asunto de interpretación personal en segundo lugar de acuerdo al pasaje que vamos a leer la palabra no llegó a nosotros como resultado de una intención o deseo o proyecto humano escucha ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana a ningún ser humano se le ocurrió este proyecto de 66 libros a ningún ser humano se le ocurrió que sería una buena idea poder tener una revelación de Dios a Dios se le ocurrió revelarse a sí mismo conforme a lo que su ser caráctermente es y lo otro es que cuando estos hombres de acuerdo a esta escritura que yo leí cuando estos hombres se escribieron lo que estos hombres escribieron lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo no fue una inspiración natural no fue que alguien se levantó un día temprano en la madrugada y pensó sabes que yo tengo una inspiración fuerte ahora mismo que me dice que escriba esto Dios se movió de una manera sobrenatural en el interior en el corazón de estos hombres de tal forma que ellos fueron movidos por Dios a escribir la verdad de Dios en la manera como Dios entendió era la más propicia para revelársele al hombre cuando Pablo le escribe a Timoteo porque esta es una verdad que ellos descubren a lo largo de el antiguo y el nuevo testamento los reformadores descubrieron eso Pablo le dice algo similar en segunda Timoteo 316 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia toda escritura antiguo testamento y nuevo testamento los salmos y el génesis los evangelios y romanos y apocalipsis toda escritura es inspirada por Dios feo nustos es feo dios nustos respiración ha sido exhalada por Dios toda escritura es algo que ha salido del interior de Dios hasta el hombre y eso nos ayuda a nosotros a entender como que esto llega a nosotros porque si la fuente de donde sale es inerrante lo que llega es inerrante si la fuente de donde sale es todapoderosa pues entonces la palabra es todapoderosa si la fuente de donde salió es infalible pues entonces el resultado debe ser infalible y como toda escritura ha sido respirada hacia afuera por Dios entonces toda palabra recibida es inerrante es infalible es poderosa para hacer justamente el trabajo para la cual Dios la hizo salir de su ser y Dios lo hizo preservando las personalidades de los autores humanos de este libro tú tienes aún dicen los expertos verdad en los lenguajes originales yo no soy uno de ellos pero los expertos que el griego de Lucas y del libro de Hebreo es probablemente del mejor Hebreo que tú puedas encontrar en el Nuevo Testamento no así el Hebreo de Juan porque Dios los inspiró de una manera que pudo preservar la personalidad de los autores humanos ahora el principio de violación de las escrituras no es algo del ser humano del siglo XIX siglo XX o XXI es una tendencia del hombre de toda la vida tan vieja es la tendencia del hombre de violar la palabra de Dios que comenzó en Génesis cuando Adán y Eva violan la palabra de Dios Cristo habló justamente de cómo en su tiempo la gente violó el principio de sola escritura escuchen lo que dice Marcos 7.13 Cristo hablando de sus seguidores invalidando así la palabra de Dios hablando de los fariseos por vuestra tradición la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas vosotros enseñáis tradiciones a los hombres que invalidan lo que Dios ya ha revelado eso no es distinto a lo que Lutero se encontró eso no es distinto a lo que el punto 95 del catecismo de Roma hoy enseña cuando habla de que la Biblia la tradición y el magisterio de la iglesia se sostienen de manera igualitaria uno a la otra y que ninguna puede existir sin la otra y que las tres cosas contribuyen a la salvación del ser humano en la época de Cristo existía exactamente la misma cosa gente quien se llama tradición de hombre invalidando así la palabra de Dios esa es la razón por la que Cristo le dice todos aquellos de ustedes que están cansados y cargados venir a mí ustedes que han sido cargados y cansados por los fariseos venir a mí yo los haréis descansar carga es ligera mi yugo es liviano si conoces lo que requiero de ti verás cuán ligera es mi carga si conoces que te doy salvación no por el esfuerzo humano sino por la gracia de mi padre mediada a través del hijo y del espíritu tú conocerías cuán liviana es mi carga mis mandamientos no son gravosos pero me pesan claro porque tu corazón los quiere violar y son pesados para tu corazón pero si conociera la gran libertad que mis mandamientos te dan tú entenderías cuán livianos son mis mandamientos hasta el punto que el salmista dice oh cuánto amo tu ley la ley que muchos encontramos restrictiva el salmista dice no yo la amo es más dulce que la miel Santiago dice es la ley de la libertad es la ley que me liberta del pecado que me quita las amarras que me quita el peso que el pecado había puesto sobre mis hombros es la ley que ayuda a Lutero a salirse de la esclavitud y a encontrar libertad en Cristo y Dios nos ha dado esta palabra para que la iglesia como columna y sostén de la verdad que es de acuerdo a lo que Pablo le revela a Timoteo en su primera carta 3.15 la iglesia predique sola escritura Dios no nos llamó a predicar visiones y sueños el profeta que tenga su sueño pues que cuente su sueño pero el profeta que tenga mi palabra que hable mi palabra con verdad que tiene que ver la paja del sueño con el grano de mi palabra en la época de Jeremías esas eran las palabras te das cuenta que esto es tan viejo como el hombre ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad la guía la luz el sostén el respiro de la palabra de Dios esta es la única esperanza de la sociedad esta es la única esperanza del hombre ayer hablábamos un poco que decíamos la educación no lo ha hecho la educación no lo va a hacer la psicología me describe mucho los problemas del hombre pero no me los sana la sociología me describe mucho los problemas de la sociedad pero me la deja enliada y de esa misma manera todos los intentos que el hombre ha tratado de hacer para mejorar al hombre han terminado hundiendo al hombre todavía más en su propio fango hubo una época en que nosotros pensábamos que la universidad iba a ser la institución de la redención la universidad no va a salvar la ciencia la mente nos va a salvar la universidad vino la universidad se desarrolló y terminamos peores pensamos entonces que el gobierno nos va a salvar de tal manera que cada cuatro años en la mayoría de los países se celebran elecciones cada cuatro años hay una nueva esperanza de que el próximo gobierno nos va a salvar no hay ningún gobierno que va a salvar ninguna nación hasta que Cristo venga la única esperanza del ser humano es Cristo y su palabra eso es lo único que cambia la mente del hombre es lo único que cambia el corazón del hombre la mente está en oscuridad necesita ser iluminada el corazón es de piedra necesita ser ablandado la voluntad está esclavizada necesita ser libertada y eso solamente lo hace el poder del evangelio lamentablemente la razón por la que nuestras iglesias en general no han sido tan efectivas en los últimos años es justamente porque se han alejado del poder de la palabra y han confiado en el poder de los hombres vía estrategias de ambos una de las cosas que la palabra hace es que protege o el principio de sola escritura protege la palabra escucha lo que Pedro dice en su segunda carta en 316 así mismo en todas sus cartas hablando de Pablo habla en ella de estos en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender imagínate si hay cosas difíciles en la carta de Pablo que Pedro que era apóstol en el primer siglo que podía preguntarle a Pablo dice Pablo dice algunas cosas que son difíciles de entender pero escúchale lo que él agrega que los ignorantes e inestables tuercen bueno Pedro pero es que son difíciles de entender no espera como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición es que tuercen las cosas difíciles de entender y las fáciles de entender porque la torcedura no está en lo difícil que es de entender sino lo difícil que es de vivir con un corazón que no ha sido entregado a Dios y los ignorantes e inestables tuercen todo las difíciles de entender y el resto de las escrituras hundiéndose en su perdición sola escritura protege la palabra justamente para que esto no ocurra porque como la palabra interpreta la palabra entonces la palabra no va a torcer la palabra es la palabra que tiene que ayudarme a entender lo que los textos significan cuando Cristo dice por ejemplo si no odiáis a tu padre y a tu madre no eres digno de seguirme si yo voy al diccionario de la lengua española y busco lo que dice la palabra odio yo voy a decir oh wow yo tengo que odiar a mi padre y a mi madre para seguir a Cristo yo no voy a seguir esa religión una religión medio extraña pero como la palabra interpreta la palabra entonces yo encuentro la manera de interpretar ese texto en la palabra que me dice no 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 es que Cristo está hablando de que en términos relativos el amor que debes tener por Dios es tan sublime y supremo al amor que debes tener por las personas terrenales incluyendo a tu padre y a tu madre que sería casi como odiarlos de tal manera que si ellos compiten con Cristo tienen que seguir a Cristo antes que a ellos ah eso es lo que significa y donde está eso en la palabra no en el diccionario de la lengua española Martin Lloyd-Jones uno de los grandes predicadores quizá el más grande predicador del siglo XX decía sin lugar a duda todos los problemas de la iglesia de hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra palabras mayores todos los problemas de la iglesia y todos los problemas del mundo de hoy se deben a una desviación de la autoridad de la iglesia de ahí que Isaías decía a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra no hay para ellos de amanecer no hay luz en ellos hay oscuridad lo que había estado ocurriendo hasta la época de Lutero era que la palabra se interpretaba y eso no ha cesado y se predicaba alegóricamente yo tengo pasores cerca de nuestra iglesia en Santo Domingo que siguen predicando alegóricamente y tú oyes interpretaciones de la palabra que tú dices wow y dices ¿dónde alguien puede será que se comieron enchiladas anoche y le cayeron mal? pero eso viene de muy atrás Juan Casiano siglo IV y V hablaba de que habían cuatro niveles de significado e interpretación de las escrituras primero la letra muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron la alegoría muestra dónde está escondida nuestra fe el significado moral nos da reglas para el diario vivir y la analogía muestra dónde termina nuestra lucha wow te imaginas lo que tú puedes hacer con un texto con esos cuatro niveles de interpretación yo escuchaba en una ocasión a John MacArthur predicar y decía que él estuvo en una iglesia un domingo sentado donde el pastor hablaba de la resurrección de Lázaro y dijo que la resurrección de Lázaro tipificaba el rapto de la iglesia y luego él le preguntó al pastor MacArthur al final que si él alguna vez había oído a alguien o leído a alguien encontrar ese significado en la de la resurrección de Lázaro en términos de lo que representaba el rapto de la iglesia y MacArthur y yo le dije no ni ninguna otra persona fuera de ti tampoco te das cuenta de lo que la interpretación alegórica puede hacer déjame darte una idea porque esto era lo que prevalecía hasta la época de Lutero en la época de Lutero se interpretaba la palabra alegóricamente entonces Orígenes entre el año 185 al 245 tomó la palabra del buen samaritano y escucha cómo la interpretó alegóricamente los seres humanos se están compuestos de tres partes cuerpo, alma y espíritu las escrituras están compuestas de tres significados ya comenzamos mal literal, moral y espiritual en la alegoría del buen samaritano Jerusalén representa el cielo Jericó representa el mundo los ladrones el diablo y los demonios el sacerdote la ley el levita los profetas el buen samaritano Cristo el burro el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído de la posada que representa la iglesia la promesa del samaritano de que regresaría es el retorno de Cristo wow alguien pensaría wow eso es profundo profundamente raro la palabra la palabra tiene un significado gramatical histórico es un libro es un libro y como los libros tienes oraciones y verbos y adjetivos y adverbios que funcionan de la misma manera que funcionan en todos los demás lenguajes y conjunciones y preposiciones y nosotros tenemos que interpretarlo con la ayuda del Espíritu Santo la palabra interpretando la palabra pero leerlo de la manera que leemos literatura un nombre es un nombre un verbo es un verbo una frase es una frase una oración es una oración entonces a la hora de pensar en sola escritura que esa le preguntaba a David ayer David en que dirección quieres que lleve el mensaje me enfatizaba mucho que pudiéramos volver a enfocar el principio de sola escritura y es sola escritura lo que abre los ojos de Lutero porque cuando Lutero comienza a entrar a los salmos llega al salmo 22 y se encuentra con Cristo ahí Dios mío Dios mío porque me has abandonado Lutero está pensando acá hay otra gente que está pidiendo misericordia cuando Lutero llega a Romanos y se encuentra con que el justo por la fe vivirá y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación eso comienza a despertar a Lutero cuando Lutero llega a Gálatas y se encuentra de que realmente tú no puedes volver a las obras de la ley después que ha comenzado por gracia y luego llega a Hebreos y se encuentra que Cristo nuestro sumo sacerdote y quien es quien intercede por nosotros y que este otro sacerdote anterior ha quedado atrás la palabra hace que Lutero vuelva a la vida y ya nazca de nuevo y se sienta completamente libertado para siempre Lutero había llegado a Roma pensando que la tradición que enseñaba que cuando tú subías hasta el Papa por la escala santa la escalera santa por donde se supone que Cristo subió hasta Pilato y que todavía Roma tiene ahí bajo vidrio hoy en día que cuando tú subías por ahí que tú subías de rodillas y decía un Padre Nuestro en cada escalón que antes de tú cuando tú llegabas al final de la escalera que un alma salía del purgatorio si tú hubieses dedicado esa subida de esa manera por el nombre de esa persona y Lutero decía lo único que yo lamento es que mi padre y mi madre están vivos para poder subir ahí en nombre de ellos para que cuando ellos mueran salgan del purgatorio después de yo haber subido y Lutero comienza a subir dice la tradición la escalera y cuando llega arriba dice qué clase de tradiciones y locuras nosotros creemos y se devuelve y nunca llegó a ver al Papa quien él quería ver Lutero entendió el principio de sola escritura sola escritura en términos prácticos implica que la palabra número uno está inspirada ha sido inspirada por Dios ha salido de Dios número dos la palabra es completa la razón por la que no necesitamos nada más es porque Dios nos ha completado su palabra y cerró su cara como la palabra es inspirada por Dios ha salido por Dios la fuente es inerrante la escritura no tiene error y de esa misma manera la escritura tampoco es la escritura también es infalible esas dos palabras hasta el año 60 básicamente eran usadas de la misma manera pero debido justamente a gente que le gusta encontrar la quinta pata al gato decimos nosotros hubo que separar y entonces hoy inerrante implica que no contienes errores de ningún tipo e infalible implica que no te va a guiar mal cuando te da instrucción en una dirección no te va a enseñar el camino de la salvación y al final tú vas a encontrar que te llevó a la perdición no va a fallar en lo que afirma en lo que asevera cuando te dice algo sola escritura sola escritura implica la palabra es la última autoridad la suprema autoridad en materia de fe y práctica cuando la palabra habla dios habla sola escritura también implica toda escritura toda la escritura la inspiración ha sido verbal palabra por palabra el salmo 119 160 dice la suma de tus palabras es verdad tú la tomas una por una tú la sumas y cuando llegas al final la suma de tus palabras es verdad cada una de ellos sola escritura implica como dijimos que solamente la palabra obliga ata la conciencia de manera universal sola escritura no elimina el valor de los concilios de las confesiones de fe porque mucha gente ha pensado reflexionado a través de la palabra para llegar a confesiones de fe a través de concilios y demás y de credos pero ellos tienen que coincidir con la palabra cuando ellos no coinciden con la palabra la palabra entonces los suplanta los reemplaza sola escritura dice que ninguna palabra es asunto de interpretación personal uno de los problemas de la sociedad del siglo XX y XXI que es tan individualista que cada cual quisiera darle el significado que más le convenga a su situación a la hora de leer la palabra pero la palabra prohíbe eso sola escritura implica también que hay reglas de interpretación nosotros no sumamos o restamos o multiplicamos o dividimos conforme a las reglas que a mí me parece más conveniente hay reglas de matemáticas hay reglas de interpretación y una de las primeras es la palabra es su propio intérprete tan sencillo como eso la escritura no nos permite despegarnos del pasado y salir hoy con interpretaciones que nunca nadie jamás había soñado es una de las cosas que yo quisiera estar seguro cuando yo predico un texto de la palabra que alguien no haga el ejercicio y diga pastor en la historia de la iglesia en 2000 años en la iglesia a nadie jamás se le había ocurrido una idea como esa eso a mí me atemoriza ¿por qué? porque la historia del pueblo de Dios es una sola historia y Dios ha ido agregando sabiduría y sabiduría y sabiduría a lo largo de las generaciones y de alguna manera yo quiero pensar que lo que yo pienso de ese texto otros iluminados por Dios que han ido primero quizá con más sabiduría que yo también ha pensado algo similar la escritura dice que la palabra juzga a la iglesia no hay reglas yo no interpreto la palabra la palabra me interpreta a mí la palabra me dice tú eres un hombre pecaminoso tú estás en necesidad de perdón yo no le digo la palabra esa no es la manera de yo arrepentirme yo tengo mi propia forma la escritura requieren de hombres y mujeres que manejen la palabra de verdad con precisión Pablo dice eso a Timoteo procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja la palabra de Dios con precisión sola escritura requiere de hombres y mujeres que a la hora de estudiar la hora de enseñarla puedan manejar la palabra de Dios con precisión ortotomeo que la corten derecha que no se desvíen que entienden lo que están manejando que es el carácter de Dios la mente de Dios la sabiduría de Dios la esencia de lo que Dios es yo no puedo manejar eso a la ligera sola escritura me recuerda que la palabra es útil para enseñar para corregir para destruir en justicias pastor pero hay cosas que la palabra no me explica si es verdad pero Dios nos dijo eso si hay algo que yo aprecio de Dios es cuán honesto Él es cuando Él revela su palabra y Él me dice en Deuteronomio 29 29 las cosas reveladas esas te pertenecen a ti a tu descendiente pues las cosas secretas me pertenecen a mí entonces cuando hablamos por ejemplo de la doctrina de la elección de la predestinación pero que Dios no revela por qué Él le elegía a uno y no a otros no Él no lo revela porque esas cosas le pertenecen a Él pero Él me lo dijo Él me dijo hay cosas que yo no te voy a decir pastor pero eso no es justo no hay cosas que usted no le dice a su hijo de dos años tres años usted le explica a su hijo de tres años cómo se hace un hijo cómo a él lo hicieron la noche que usted y su esposa lo hicieron no usted no se le explica por qué porque usted no quiere que Él entienda porque Él no lo puede entender usted se puede pasar una semana explicándoselo y Él no va a tener idea de que usted está hablando de esa misma manera Dios tiene muchas cosas que nos va a revelar posteriormente pero ahora no tiene ningún sentido que nos las diga porque no las vamos a entender y otras las vamos a entender y las vamos a mal manejar imaginémonos que Dios me revelara a mí a quien Él ha elegido y no ha elegido y esta mañana yo tengo cinco hermanos estos dos no estos tres sí estoy hablando ustedes tres estos dos no yo haría mucho daño si supiera todo lo que Dios sabe pero si supiera todo lo que Dios sabe yo haría exactamente lo que Él está haciendo hoy en día si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe nosotros haríamos exactamente todo lo que Dios ha hecho en el mundo desde el día uno hasta el día de hoy Wayne Gruden lo dice de muy buena manera las escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente tenemos que calificarla porque la palabra de Dios no es suficiente para operar a alguien de apendicitis porque no habla de apendicitis no es un libro de medicina pero de aquellas cosas que habla es suficiente y Dios le reveló al hombre todo lo que él necesitaba saber entonces si esta es la palabra de Dios ¿sabe lo que debiéramos hacer? no debiéramos atrevernos a editar a Dios yo he publicado varios libros y tú le envía tu libro a un editor y el editor se toma la atribución de cambiarte cosas aunque él luego te consulta para que esté de acuerdo nosotros no debiéramos atrevernos a editar a Dios entonces yo edito a Dios cuando yo le quito le pongo tergiverso cambio lo que él ha dicho Dios no tiene editores él es el autor y el editor de su obra y lo que él ha escrito esa es la conclusión de su obra el tiempo se me ha ido necesito ir cerrando déjame ver cómo lo hago cuando Dios va a concluir su palabra Dios nos deja claro lo que él piensa acerca de los editores de su palabra escucha como él lo dice al final ya de su revelación Apocalipsis 22 versículos 18 y 19 yo testifico a los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a ellas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritas en este libro si le quitas si le pones Dios toma eso muy seriamente si meditas dice Dios yo pudiera decirlo de esta manera si meditas eres un gran atrevido porque te has atrevido a editar a la única fuente de sabiduría perfecta que se ha tomado el trabajo de revelar como él piensa para que tú le puedas obedecer perfectamente y puedas disfrutar de la mayor bendición posible que pudieras tener que la consigues cuando obedece la ley de Dios que es más dulce que la miel que hace sabio al sencillo cuyos preceptos son justos como le dice el señor al pueblo de Israel en alguna en una ocasión le dice dime dime donde hay una nación que tenga preceptos tan justos como esto que yo te he dado y eso era antiguo testamento imaginémonos ahora la gracia del nuevo testamento dime preceptos de tanta bondad de tanta misericordia de tanta gracia de tantos segundos chances como estas palabras que yo te he dado con la promesa de que yo renuevo mi misericordia sobre ti todos los días donde lo vas a encontrar y aún así el hombre se queda padre te alabamos y te bendecimos por la oportunidad que tú nos brindaste esta mañana de reflexionar acerca de sola escritura solamente tu palabra tiene la autoridad el poder la sabiduría la dirección la perfección para proveer al hombre todo lo que él necesita gracias porque a pesar de ser un Dios trascendente como cantábamos de esa manera te hiciste inmanente y te acercaste a nosotros de tal manera que tú no solamente habitas en las alturas y tú eres alto y sublime pero tú también habitas con aquel que es contrito de corazón gracias Dios por acercarte a cada uno de nosotros y te acercaste tanto que nos diste a tu hijo quien fue a la cruz y pagó una deuda que no era suya y murió una muerte que a mí me correspondía para darme una vida que no es mía y darme un reino que a mí no me corresponde y cuando yo era tu enemigo tú me diste a tu hijo y ahora tú me llamas hijo también y tu hijo me llama hermano y no sea vergüenza de llamarme hermano y tú me has hecho coheredero con él yo no entiendo eso yo no entiendo cómo yo puedo coheredar con Cristo el origen y todo de Dios pero yo lo creo porque tú lo dices gracias por tu herencia en Cristo gracias por tu amor en Cristo gracias por tu palabra escrita en nuestro idioma en múltiples versiones en múltiples formas hoy en día gracias Dios por la bendita y grande bendición de estar vivo en esta generación donde tu palabra escrita está más cerca de la población que de cualquier otra generación ayúdanos a aquilatarla ayúdanos a abrazarla ayúdanos a proclamarla ayúdanos a obedecerla ayúdanos a transmitirla en Cristo Jesús amén amén Gracias por ver el video